El martes 9 de agosto, todos los aficionados a esta hermosa actividad que se realiza de hace más de 60 años a lo largo y ancho de nuestro país, que somos aproximadamente 4.560.000 en la Argentina, vamos a manifestarnos en las puertas del Congreso de la Nación para reclamar por nuestros derechos y por el bienestar animal. Uno de los principales puntos de este reclamo o de esta comunicación que se va a hacer el día 9 de agosto es justamente la regulación de la actividad. Sí, creemos que la actividad necesita urgentemente ser regulada y legalizada, si bien no está prohibida, creemos que necesita ser regularizada y legalizada, reitero, porque de esa forma podríamos controlarla de la mejor manera para preservar el actor principal de la actividad, que es el perro, con controles desde un contacto y doping en una carrera. Ya estamos realizando, todos los aficionados a esto, el registro de nuestros animales que el Estado nos mandó al registro oficial, que es el Kennel Club Argentina, el mismo Estado nos manda ahí para que el Kennel Club nos registre por medio de un microchip identificatorio a cada animal y abre un árbol genealógico de Greyhound de carrera, exclusivamente, como existe en el Turf, un pura sangre de carrera. Para diferenciar de otro tipo de perro que se asemeje o pareciera a un galgo, a un Greyhound, estos perros van a estar identificados, en el cual se va a emitir un papel que le genera tenencia responsable al propietario y está firmando una declaración jurada de cada ejemplar, el cual se tendrá que hacer cargo de ese ejemplar y en el peor de los casos que ese ejemplar se encuentre en la calle o sea maltratado o algo, se le aplicará la ley de malos tratos animales, por ejemplo la 14.346, y de esa forma no se ensuciará o mostrará una actividad sino una persona propiamente dicha, porque el trato animal correr en un galgo, un Greyhound que fue seleccionado genéticamente y por su morfología, su aparato cardíaco, su estructura aerodinámica, su biomecánica y demás, que es para eso, no genera maltrato animal, al contrario, está clasificado dentro de los perros de carrera, tenés perros de compañía, perros de carrera, perros de trabajo, perros de fuerza, entonces este es un perro de carrera, correr le genera placer y reitero, el que puede generar maltrato animal es el humano en todos los órdenes de la vida y en todas las razas y en diferentes especies también, por eso creemos y reitero que la regularización de la actividad va a generar controles que si esto se tira a la clandestinidad sería imposible de controlar, o sea, queremos, estamos dispuestos a informar a la sociedad, a informar a los legisladores y a su vez para que puedan legislar tienen que estar informados y preparados para tomar las decisiones correctas. Me tomo de uno de los últimos puntos que tocaste que tienen que ver con el maltrato y las denuncias más comunes que se hacen con respecto a este tipo de actividad que tienen que ver con las drogas que se inyectan o el trato que recibe el animal y vos por ahí como veterinario podés aclararnos algunos puntos con respecto a esto. Sí, las denuncias en general son denuncias sociales o son denuncias por medios de televisión o por redes sociales como Facebook, Twitter o demás. No existen denuncias propiamente dichas, es particular o es encontrar hoy en el ambiente hablar de constantemente que le inyectan, que le ponen y demás. Bueno, es un perro, como te reiteraba, de carrera, entonces los requerimientos energéticos para un perro de carrera no son los mismos que para un perro de compañía o un perro que está en reposo, o sea que necesita un cuidado intenso tanto de su alimentación, que es una alimentación específica, y necesita también ser suplementado, ser suplementado con grupos vitamínicos de venta libre en veterinaria con receta del veterinario o de venta libre de laboratorios que son habilitados por CENASA y comúnmente encontrados. Se pueden dar vitaminas, minerales, oligoelementos, anabólicos, porque se habla de anabólicos también como si fuera algo mala palabra, y el anabólico está de venta libre en veterinaria indicada para perros y gatos, o sea que el médico veterinario podrá recetar cuando llegue a su clínica, a la consulta, si es necesario un anabólico para determinada enfermedad, para un desarrollo físico, para lo que fuere. Si bien existe o puede existir parte de que se use medicación que no corresponda, que sea ilegal y demás, eso es difícil de controlar, y la forma para controlarlo, creemos, el 80% de los que realizamos esta actividad y tenemos una mirada al progreso como el primer mundo, es tratar de realizar, regularizarla para sacar de la actividad, zarandear y sacar toda la gente o todo aquel que quiera injuriar sobre el animal, aplicando drogas que no corresponden, poniendo cosas en supervisión veterinaria, entonces la forma es regularizarla y legalizar la actividad.